Hola a todos, hoy vamos a grabar uno de nuestros clásicos y este sería el BMW 2002. Este en concreto salió de Portugal ya que allí mismo había fábrica donde fabricaban en serie los BMW 2002 E10. Era un modelo deportivo con 100 caballos de potencia, 4 cilindros, modelo de carburación y este quedó matriculado como vehículo histórico, ahí se ve con la H, para poder documentarse y circular con él en nuestro país. Totalmente restaurado, tanto de estética, chapa pintura como de mecánica. El motor estaría rehecho prácticamente a estrenar. Entonces bueno, ¿qué decir acerca del coche? Un coche clásico por excelencia y que funciona perfectamente. Lo utilizamos como coche diario para taller. Hoy mismo tenía que hacer unos recados de mensajería, enviar un paquete y también he venido desde el polígono 27, allá al fondo, por carretera, hasta el polígono 26 porque aquí detrás estaría Nacho Barral, especialista en motos BMW clásicas y he comprado cierto recambio. En concreto serían unos emblemas para una BMW GS que hemos customizado. Y aprovechando que ha salido un día bueno y he ubicado este entorno, pues he pensado en grabar un vídeo en detalle para ponerlo en nuestro canal de YouTube. Y también estamos considerando actualizar nuestra página web con una nueva pestaña de coches CRSS. Algunos ya vendidos y otros que actualmente los disponemos. Este estamos pensando en venderlo y aprovechamos a grabar un vídeo completo para que lo veáis en todo detalle. Este sería el 2002, los hay en cilindrada 1.602, 1.802 y 2.002. Luego estarían el 2002 TI, TI y Turbo. El Turbo ya se escapa totalmente de precio ya que rondan los 100.000 euros. Este, en cambio, se podría vender en turno a los 14.000. Esa es la cifra que tenemos en mente por él. Recambio homologado, Made in Germany. Aunque este salió de Portugal, como os decía, BMW es una marca alemana. Ya que estamos en la parte trasera, bueno, os enseño también el otro piloto. Es un coche simétrico y sellado Cafe Racer Spirit. Solo las molduras, por curiosidad, antes de que se me olvide, todas las partes cromadas del coche son 1.500 euros. Por si acaso estáis pensando en restaurar un BMW 2002, primero haced números porque pintura, los cromados, las lunas, tapizar, interiores... Al final toda restauración sube un montón. Entonces lo que hicimos nosotros fue comprarlo ya hecho, que es lo que recomendamos totalmente. Aunque encontréis un BMW 2002 a muy buen precio, es decir, 6.000, 7.000 euros, luego con las horas y materiales que hay que echarle, enseguida se situaría sobre los 20.000 o más. Entonces, nuestro consejo, comparar algo que esté perfecto y para no gastarle. Ya que estamos en la zona trasera, os muestro el maletero, bien espacioso y en perfecto estado. Esta bolsa la llevo ya que, como comentaba, he estado transportando para mensajería o de vez en cuando depósitos para pintura o incluso partes de una moto como el chasis. Lo metemos aquí y lo protegemos bien para que no dañe el habitáculo. Y esto sería bastante voluminoso, así que lo utilizamos como coche de recados, pero por supuesto con mucho cuidado. Cerramos el maletero y pasamos al tapón de combustible, que por cierto está posicionado del revés. Ya veis que luego está al revés, lo tenía que haber presentado de esta manera y darle media vuelta y luego a la llave para la cerradura. Ahora, las llantas tipo alpina con unos neumáticos deportivos, como veis, sobresalen de la carrocería. Queda un aspecto agresivo, pero también hay que tener cuidado ya que los días de lluvia saldría agua por el lateral y ensuciaría en el coche por esta zona. Tanto en la parte delantera como en la trasera, colocando unas llantas, que también las tenemos por supuesto, las originales, o también tenemos unas llantas del modelo turbo en negro, serían más estrechitas y quedaría todo bien cobijado bajo el guardabarros. La verdad que es un coche llamativo, clásico, gusta a todo el mundo y lo mejor de todo, fiable y que además existe recambio. Si no existe recambio de época, seguramente haya reproducciones, ya que estos son coches míticos que la gente restaura. En cuanto al frontal, luces de intermitencia a los lados, los faros uno y el otro y los conocidos como riñones del vehículo. Tenemos un visitante, los limpia parabrisas y sería por aquí dentro, más tarde abro el capó, a ver que lo vea, por donde escupe agua, ahí se vería. Este tubo que asoma, ahí, ahí saldría agua a través para los limpia parabrisas. Una vez accione y levante el capó, lo veréis. Pasamos al interior, por dentro sí que está rehecho, los asientos son originales y muy característico que tengan rajas por el uso. Me voy a sentar, así lo veo en detalle todo. Marca 69.000 kilómetros, pero por supuesto, ha dado la vuelta al marcador, podrían ser perfectamente 169.000 o 269.000. Considerando que es un coche del año 71 con casi 50 años, es más que entendible. Pero bueno, el motor está rehecho, así que podríamos poner el motor en torno a 1.000 kilómetros, que es lo que hemos utilizado, quizás 1.500. Y el motivo de venta no es otro que haber comprado otros coches u otras motos. Como sabéis, somos un taller de motos clásicas y también nos gustan todo tipo de vehículos, así que sería por eso. Le falta el del mechero, no fumo, pero bueno, sería conveniente localizarlo. Habría que mirar en despiezas, no me he molestado, la verdad, en encontrarlo. Aquí lo de ASM, mensajería y Nacho que comentaba, un modelo manual. Aquí estaría el botón del warning y cenicero, que no falte. Un extra que había en todos los coches de época, incluso en la parte trasera para los acompañantes. Manual todo. Y aquí tendríamos otro que funciona a rosca, fijaos. Para ventilar, un sistema curioso de ventanilla que los coches actuales no incluyen. Como desperfectos, pues bueno, le faltaría lo que comentaba. Una raja en el salpicadero, esta pieza es bastante cara, no sé si eran 600 euros aproximados. Así que por esta raja he considerado dejarlo. Ya veis que toda restauración es costosa y yendo pieza a pieza, material por material, salen restauraciones caras. Guantera, con la documentación, compulsada. Cerramos. Lo mismo para la ventanilla del pasajero. Funciona todo en este coche perfectamente. Me lo traje de Vigo en marcha y sin ningún problema. No es para ir haciendo el bruto, ya que es un coche de 50 años, pero sin problema. Puede circular a velocidad 120 constante en autopista y hacer kilometraje elevado. Antes de que me olvide también, parte trasera voy a grabar de los asientos. Están en bastante mejor estado. Alanca, adelante. Ya que en la parte trasera apenas se sienta gente. Son asientos donde nunca se utilizan, que apenas se han utilizado. Quiero decir, por supuesto que el conductor sería el principal y el del acompañante delantero. El volante clásico para poner las luces. Esto mejor os lo muestro con las llaves. Con la llave accionada. Fijaos que bien arranca. He venido en él montado y no hace falta ni tirar el aire, que por cierto estaría aquí el tirador del aire. Se extraería, pero lo vamos a dejar tirados. Accionamos. Y mantiene el ralentí estable a mil vueltas exactas. Aquí tendríamos, para abrir el capó, le damos para ahí, para atrás. Y levantamos. Lo mejor de todo, que comentaba antes, hay recambio de todo el tiempo. Aquí estaría el número de chasis. Y ahí se ven uno, dos, tres y cuatro. Las salidas, el escape y los colectores. Voy hacia la parte trasera también, para que lo escuchéis. Y por cierto, también, que nadie se anima, porque poca gente se anima, le enseñamos hasta los bajos. Como veis, también los neumáticos, bien gorditos, aspecto deportivo, y hasta los delantes se venían también. Están a estrenar. Le damos a las luces también. Bajamos el capó. Un solo retrovisor, en el otro lado no habría, así que tendríamos uno para el conductor y para mirar por el centro. Ahora, hago la bocina. Funcionan todos. Los pilotos de freno. Y ya está la luz de matrícula, una y dos, para que se vea bien iluminado por la noche. Matriculado como vehículo histórico, este coche pasaría ITV cada tres años, en vez de cada uno, como todos los coches. Algo calentado, porque hoy hace un día muy caluroso y en reserva, así que habrá que ir a repostar. Y eso sería todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Y bueno, la verdad que encantados nos quedaríamos con el coche, pero todo no se puede tener y hay que priorizar. Así que si alguno le quiere dar un buen uso, que nos escriba un mensaje directo al mail y lo hablamos. Os digo que el coche está para rodar y no gastarle ni un euro. Un saludo y nos vemos.